Saludos cordiales, estimados amigos, soy Junior Muñiz. Me he trabajado unos cuantos añitos en la radio. Hoy, supuestamente, es el día, dice que internacional o mundial, del locutor. Ese hombre, esa mujer, locutor y locutoras, hay excelentes locutoras muy buenas y hay excelentes locutores. Hoy, supuestamente, es el día del locutor a nivel global. En mayo, estamos cerrando mayo, mes nacional de la radio, acá en Puerto Rico. Y quisiera hablar con ustedes sobre ese particular, sobre ese medio maravilloso, ese medio que tanto asesoro en mi aspecto personal y que muchos tienen ese privilegio de trabajar a través de la radio, a través de un micrófono, llevar el mensaje, llevar alegría, llevar entusiasmo, llevar información. Las radios, ¿qué les puedo decir? Cuarenta y tantos años. Han pasado, luego de que hablé por primera vez a través de este maravilloso medio, abrí el micrófono y emití un saludo, un comentario, por primera vez, para allá, para el año 1980. Era apenas un adolescente y me dieron la gran oportunidad de trabajar en este medio. La radio ha venido evolucionando a la par con los tiempos. No se ha quedado atrás en términos de tecnología, aunque unos más adelantados que otros, pero el que más o el que menos ha evolucionado. Está transmitiendo audio a través de internet, están haciendo live desde el estudio, están haciendo diferentes contenidos a través de los medios digitales, como les llamamos. Y la radio, sin lugar a dudas, es el medio primario, como le llaman la Asociación de Radiodifrutores de Puerto Rico. Gracias a mucha gente, que no voy a mencionar nombres porque no quiero dejar a nadie fuera, mucha gente me ha encontrado en el camino, que me han impulsado, me han ayudado, me han dado la mano, me han dado la oportunidad, que es lo más importante, de trabajar en este maravilloso medio. Hace un poco tiempo no estoy ya activo en los medios de radio, pero, ¿qué ustedes ven? Tengo aquí un pequeño estudio en mi hogar, donde no necesariamente hago radio, sino que produjo contenido para las redes sociales y para internet. Algo muy parecido a la radio. Se utiliza el instrumento de la voz, se utiliza el vídeo, se utiliza el medio digital para hacer ese trabajo que estamos realizando con mucho cariño, con mucho respeto, pero sobre todo las cosas con mucha responsabilidad, el de llevar la información. No me he retirado nunca, nunca me retiraré, mantendré siempre viva esa llama, ese respeto, ese amor al medio de comunicación que me dio vida durante tantos años, que es la radio. Definitivamente, señoras y señores, a mi nombre, Junior Muñiz, Israel Junior Muñiz Nieves, quiero felicitar a todas y todos estas locutoras y locutores que han y siguen, han trabajado y siguen trabajando en la radio, haciendo que ese medio sea uno de impacto, uno de mucha trascendencia, un medio de comunicación extraordinario, la radio, el medio primario, como le dice la Asociación de Radiodiscusores, y para mí es el medio más importante de la historia de la humanidad, definitivamente. A todas y todos, muchas felicidades, a un medio de su humilde servidor, Junior Muñiz, desde acá, desde Yeuco, para el mundo. Que vivan los locutores y las locutoras del mundo. Felicidades.